Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, aún no se ha determinado cuál sería el grupo armado que estaría intimidando con extorsión y también secuestros a los habitantes del corregimiento de Palmarito. Por eso no se descarta que las próximas horas sus habitantes podrían estar desplazándose hacia la capital del norte de Santander. Más detalles en el siguiente informe. Hombre fuertemente armado se movilizan libremente por las calles del corregimiento de Palmarito, intimidando a comerciantes y la población en general, así como también a su corregidora. Esto podría desatar un desplazamiento como lo sucedió el pasado 26 de septiembre del 2013, donde 600 personas llegaron hasta Cúcuta, huyendo de estos grupos armados.